La Policía Nacional capturó en las últimas horas a los presuntos asesinos de dos policías en el municipio de Arauca, entre ellos se encuentra alias El Mono, cabecilla de las milicias del ELN y quien planeó el asesinato de dos uniformados en la capital araucana el pasado 11 de enero. La Policía Nacional en Coordinación Interinstitucional, Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, todo direccionado de la Dirección General de la Policía, la Dirección de Seguridad Ciudadana, las Direcciones de Investigación Criminal, Inteligencia, la Díase y el Comando de Región de Policía Nº 5 efectúan acciones aquí en el Departamento de Policía Arauca con el fin de capturar las personas que presuntamente participaron del homicidio de los dos policías el pasado 11 de enero del presente año en la capital de Arauca. Los operativos se realizaron en un barrio periférico de Arauca por la Policía, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación y se logró con la captura de una segunda persona involucrada en el asesinato. Bueno, son dos capturas. La primera captura se realiza aquí en el municipio de Arauca. Después de que se presenta ante la Fiscalía General de la Nación, se realizan las acciones correspondientes en las audiencias y se le imputa el delito de homicidio agravado, delito de porte ilegal y porte de estupefacientes. Las autoridades realizaron varios allanamientos y con la colaboración de la comunidad se capturó a alias El Mono, quien sería el autor intelectual del asesinato de los dos policías. Se siguen efectuando acciones de registro y control, allanamientos a inmuebles y se produce también otra captura de otra persona que también presuntamente está vinculada con el municipio de los policías. El primero denominado como David y el segundo conocido como El Mono. Estas personas fueron capturadas, el segundo tiene orden de captura y en este momento está siendo trasladado, obviamente, o esperando las audiencias correspondientes para que se le imputen los cargos y se pueda hacer la legalización de la captura, se le pueda realizar ya el proceso judicial como tal. Algunas llamadas, una motocicleta y mensajes de WhatsApp fueron piezas claves para dar con la captura de este cabecilla de la red de apoyo de las guerrillas del ELN en el departamento de Arauca. Sí, fueron unos elementos que en primera instancia se hallaron en un allanamiento, unos elementos que van a ser presentados o ya se presentaron en la primera audiencia ante el juez de control de garantías y al que se le hizo la imputación de cargos, una motocicleta que se movilizaban los delincuentes para cometer diferentes tipos de delitos, unas prendas de vestir y unos celulares. Al segundo sujeto se le emitió orden de captura y se realizaron otros registros y allanamientos con el fin de poder recolectar elementos materiales probatorios, con el fin de poder vincularlo al proceso y poder detallar exactamente la participación en el homicidio. El alto oficial señaló que alias El Mono tiene un prontuario en la guerrilla del ELN. El segundo capturado tiene ya un prontuario, tiene antecedentes y tiene anotaciones, ya había sido capturado por la Dirección de Investigación Criminal, hace parte de un frente, de una célula, de la red de apoyo al terrorismo, aquí en la capital del departamento, y ha participado en hechos criminales también en años anteriores, como la muerte a dos policías en Cravo Norte, y también ha participado en situaciones de afectación a la economía del país y en extorsiones a diferentes comerciantes. Las autoridades siguen realizando investigaciones para dar con la captura de otras personas que estarían involucradas en el homicidio. Se sigue haciendo el proceso investigativo, se realizan acciones en todo el departamento, inclusive en el departamento, en los municipios, estamos actuando también con el Ejército Nacional, en el municipio de Saravena estamos actuando también en registros y allanamientos para desarticular la estructura criminal. El Ejército ha sido fundamental, la Fiscalía, el CTI, y nuestra Policía Nacional siempre ha actuado en la mano para lograr comunidades seguras y en paz. La comunidad está colaborando con las autoridades para poder dar con las capturas de los sicarios. Algo importante es la solidaridad de la comunidad, ellos están aportando información y sirven de elementos esenciales para poder desarticular estas estructuras criminales. La Policía y el Ejército Nacional vienen realizando operativos en conjunto en todo el departamento de Arauca para contrarrestar las acciones terroristas del ELN.